Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Cuenta Play Rewind. Recuerden que este es un podcast que hacemos aficionados a la música, al cine, a las series, y nos gusta platicar para compartirlo con ustedes. Mi nombre es Rodrigo Franco y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Me acompaña, como siempre, mi amigo Daniel Gamboa. ¿Qué tal te va hoy, Dani? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Ya muy contento para darles una emisión más de Play Rewind. Ya saben, este proyecto que nos encanta hacer y que ya tenemos un par de meses. Muchas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos y demás. ¿Tú cómo andas el día de hoy? Todo muy bien, también ya listo aquí para que platiquemos del estreno que hubo recientemente en cines. Estamos hablando de la última película de toda esta serie de Jurassic Park y las últimas tres de Jurassic World en nombre. Pues bueno, a ver qué les parece, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar a platicar sobre ella, Dani, háblanos un poquito sobre la cinta, quién dirige, quién actúa y más. Claro que sí. Bueno, en la dirección tenemos a Colin Trevorrow, que también es el que hizo el inicio de esta nueva saga, el que estuvo en la dirección. En la producción tenemos a Frank Marshall y a Steven Spielberg. En el guión tenemos a Emily Carmichael y Colin Trevorrow. Y bueno, está basada en el libro de Michael Crichtington, creo que se dice. Y tenemos en la música a Michael Chiacchino y en la fotografía a John Shewartzman. En el reparto tenemos a Chris Pratt como Gwen Grady, tenemos a Bryce Dallas Howard como Claire Taring, tenemos a Sam Neill como el Dr. Alan Grant, que ya es de estos que regresa en esta saga, en esta versión de película de nostalgia. Tenemos a Laura Dern como la doctora Ellie Slater, tenemos a Jeff Goldblum como el Dr. Ian Malcolm. Y bueno, tenemos a otros, a cuantos artistas que también ahí acompañan, pero que digamos estos son los principales. ¿Y de qué va esta película? Bueno, tiempo después, un poco de tiempo después de los sucesos de Fallen Kingdom, la película pasada, los dinosaurios han vuelto a tomar el control de toda la Tierra. Y bueno, tienen que aprender a convivir con los humanos. Pero obviamente, pues esto desata ciertos problemas, cierta tensión. Por este motivo, Owen Grady y Claire Taring unirán fuerzas para combatir esta amenaza global junto con el paleontólogo Alan Grant, la doctora Ellie Slater y el Dr. Ian Malcolm. Y intentar salvar al mundo una vez más. Eso dice la sinopsis, ¿no? Desafortunadamente, creo que dista un poco la sinopsis de lo que ven en pantalla. Entonces, es importante mencionarlo porque seguramente lo vamos a discutir ahorita tú y yo. Porque así como sonó y así como lo leí, me hubiera gustado ver la película. Pero no fue necesariamente así. Pero cuéntanos tú, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, pues mira, tal como lo planteas, creo que esta última película perteneciente a una trilogía más reciente que se hizo, creo que de entrada al tener ya el antecedente de las películas de los noventas, ya cargaba con varios fans, con ya un estatus sobre lo que es esta saga. Ahora, esto mismo hace que contarán con todas las facilidades para llenar expectativas, para hacer creo que una, un cierre, no sé si llamarlo digno, pero tal vez un cierre un poco más... Espectacular. Espectacular, algo que llenara realmente lo que la gente quería ver sobre esto, ¿no? Y lamentablemente creo que no lo consiguen hacer, ¿no? O sea, termina siendo algo, no sé si llamarlo realmente malo, porque tampoco es tan malo. Pero sí te deja con un sabor bastante agridulce, sobre todo yo creo para quienes son fans de la serie, ¿no? Digo, perdón, de la saga. Es que esto tiene, esto que dices es tal cual, lo que pasa es que hay, hay muchas expectativas, hubo muchas expectativas porque hay muchos fans, porque es una película que nos pega en la nostalgia y la verdad es que lo pudieron haber hecho mucho mejor. Al final la película no es, no es una basura, ¿no? O sea, no, no es el Mortal Kombat del año pasado, por ejemplo, que sí fue una basura, o algunas otras que platicamos, por ejemplo, no me acuerdo qué más Halloween que vimos el año pasado también fue muy mala, no es como esas. Está como a la altura de Morbius, más o menos. Yo sé, a lo mejor un poquito más que Morbius, o es mi amor a los dinosaurios, no lo sé. Pero estoy faneando, estoy faneando, sí. Aquí se ve con el póster, ¿no? Ey, en efecto. Pero, pero sí, ¿qué te puedo decir? Es una película palomera que aprovecha la nostalgia y lo ha hecho, bueno, lo ha hecho Star Wars, lo ha hecho Ghostbusters apenas, que sacaron igual, sacaron a los actores de las primeras sagas y demás, ¿no? Y bueno, mencionar esto, esto es básico para que tú puedas entender de qué va la película. Literal es una película palomera de nostalgia. Y creo que si entiendes esto y no eres tan exigente con lo que vas a ver en el cine, probablemente la puedas disfrutar al 100. Sin embargo, fijo, pudo haber sido mucho mejor, ¿no? Es que creo que ese es el punto. O sea, se supone que estamos hablando de que esta película es de todos estos estrenos veraniegos, ¿no? Que tiene, este, que tienen todos los cines año con año, recuerden que está como dividido por temporadas, ¿no? De estos blockbusters. Ajá, y entonces esta iba a ser como la película que iniciara esta también por ahí, creo que me salió el tráiler de la nueva de Minions, que viene próximamente, que son de estas películas que ya tienen un estatus y se espera muchísimo de ellas, ¿no? Y te presentan esta cosa como, como carta, bueno, es más bien la carta de presentación, este, esta película y dices, chale, ¿no? O sea, ¿qué más va a haber, no? Este, sobre todo, como tú viste, de estos blockbusters, de estos que se esperan sean éxitos en taquilla. Y bueno, creo que si partimos de lo que nos ofrece, bueno, ya, ya lo mencionabas tú, una cosa es lo que se supone que, que ellos intentan hacer, ¿no? Y otra, lo que realmente vemos. Y al momento en el que estás viendo la cinta, pues a mí sí me llegó a pasar que llegó un punto en el que ya, o sea, dije, o sea, ¿qué más, pues? O sea, ¿qué me vas a dar a mí como espectador para que yo realmente te dé toda mi atención? Porque llegó un momento en el que ya me estaban perdiendo muy, muy cafados, ¿no? Bueno, es que también sabes qué pasa, que es una película que dura casi las dos horas y media y está muy mal aprovechado el tiempo en pantalla porque hay escenas o secuencias que deberían ser más largas y hay otras que son cortas. Que ni deberían de estar, más bien. Exactamente, porque está como mal armada, ¿no? Como que parece que, que no supieron muchas veces sobre qué iba la película, cuál iba a ser el camino y como que tenían muchas lluvia de ideas, iba a ser de esto, iba a ser del otro. Y a la manera ya que hicieron la edición, como que quisieron agarrar de todas las ideas un poquito y hacerla, ¿no? Pero, bueno, digo, eso es lo que... Sí, sí, bueno, digo, ahorita tengo por ahí unas anotaciones como, como puntos clave, pero si quieres nos adelantemos. Que quería hablar antes como de las actuaciones que la verdad... Creo que... No sentí que fueran nada espectaculares. Incluso por ahí dos, tres actores los sentí hasta como con huevas, ¿sabes? O sea, creo que aunque Chris Pratt es, ¿verdad? Chris Pratt. Pratt, perdón. Chris Pratt es el mismo de Guardian de la Galaxia. Tiene a veces mucho entusiasmo y sentí que realmente no terminó de convencerme. Incluso sentí que hasta esta chica, este... Howard, este... Brace, le echó un poquito más de ganitas a su actuación. Que tampoco es que diga, oh, porque su papel creo que tampoco da para más. Pero, bueno, creo que más bien aquí lo que intentaron hacer es que estos personajes que apegaban a la nostalgia de la primer saga intentaran como realzar un poco la cinta, intentaran como jalar incluso más gente, ¿no? Y yo sentí que tampoco destacaron, ¿sabes? O sea, como que solamente por lo que han representado tenían importancia ahí, pero fuera de eso dije, ok, ¿qué más? O sea, no, la verdad no me sorprendió nada de lo que vi con ellos. Pero es que, ¿sabes? Que estuvieron muy desaprovechados. La verdad es que la gran parte estuvieron en un... Bueno, a lo mejor es un poquito spoiler. Digo, no sé, no creo. Pero gran parte, en vez de que estén en locaciones con dinosaurios, están en un laboratorio y eso, pues le quita gran parte de la magia, porque lo que tú querías ver es que estos actores tuvieran más tiempo con dinosaurios, ¿no? Y más bien, principalmente están en un laboratorio. Entonces, primero, ahí está un punto que desaprovechan. Ahora, por otro lado, fíjate que a mí sí me gusta la actuación de Pratt. Creo que lo hace bien, de hecho, ha crecido una enormidad desde que estaba en... ¿En qué serie estaba? Creo que estuvo hasta en The Office este cuate, ¿no? Pero ha crecido muchísimo como actor, ha tenido varios papeles. De repente, yo lo recuerdo en Moneyball, que hizo muy buen papel. Después la pegó con Guardianes de la Galaxia y empezaron a tener más papeles. Y ahorita está en Jurassic Park. Y yo creo que lo hace bien, creo que es un buen héroe de acción, por así decirlo, ¿no? A lo mejor no es como... Y no es el mejor, pero creo que tiene cierto carisma y creo que lo hace bien. Bryce de las Jaguars me parece que está un poco acartonada. Y, bueno, tenemos a Sam Neill, a Laura Derm y a Jeff Goldum, que se desaprovechan totalmente en la película. Son actores que tú tenías que aprovechar por el tema nostalgia y no lo hacen de la forma adecuada. Entonces creo que ahí eso es mucho de mencionar el tema del reparto. Porque es un buen reparto, pero no está bien aprovechado. Y las escenas de acción donde está Chris Pratt, que, por ejemplo, hay una secuencia en motocicleta que me gustó bastante, pues también es para que estuvieran otros actores acompañándole en más secuencias de acción. Y las secuencias que tienen los otros me parecen un poco planas. Es que ese es el punto. O sea, que Pratt, tal vez por lo que ha representado su personaje en esta última saga, pues obviamente tenía que cargar un poco con el peso de la cinta. Yo sentí que llegó un momento en el que ya eran tantos personajes que ya ninguno tuvo un peso adecuado y ya no supieron qué hacer con ellos. O sea, se perdieron. E incluso alguno lo vi hasta medio forzado porque creo que ni siquiera aportó absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, respecto a las situaciones, yo me quedaría con eso. Ahora, un punto que tengo aquí que es como bien importante es que sí sentí que el guión y la edición, lo que decíamos hace rato, estaban peleados, ¿no? O sea, hay momentos en que realmente no hay lógica entre lo que estamos viendo en pantalla y lo que ellos intentan contarte. Porque de repente estaban, o sea, y esto sí pasa, que ahí sabes que no sabes por qué están juntas, ¿no? O que de repente cambian abruptamente. Y creo que ahí es un trabajo de edición muy, muy malo, la verdad. O sea, ahí sí se nota o que lo hicieron a lo tonto o realmente para ellos tenía lógica y tal vez debieron de haber hecho pruebas pilotos, ¿no? Con más gente para que te diga cómo es que está funcionando esto, ¿no? Y como parte de ello es que hay también algunas situaciones absurdas, cosas como sin mucho sentido, como demasiado, ¿cómo llamarlo? Exageradas, ¿no? Como cosas que tú dices, ok, o sea, entiendo que esta película, eso, para eso, para eso vine, ¿no? Para ver cosas de este tipo. Pero hasta dentro de lo que ya sabes que vas a ver, como que hay cosas que dices, ok, esto no va tanto por ahí. Otra cosa que, este, que creo que, bueno, esto ya lo hemos hablado antes, esta inclusión forzada de personajes, ¿no? Que tienen que cumplir con ciertos requisitos de raza, religión, género y más. Creo que nuevamente es, 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 no es orgánico. Exacto, esa insistencia de quererlos meter tan a la fuerza que termina como cayéndote mal, no sé. Pero fíjate que dentro de toda la actuación de esta, de Wanda Wise, como Kyla Watts, y Mamadou, a ti como Ramsey Cole, estuvieron buenas, o sea, de hecho, creo que eran de las mejores. No, el problema no es, el problema no es la actuación, el problema es el personaje, lo que el personaje está representando dentro, ¿no? O sea, es como, está ahí porque a huevo lo quieren meter, no porque realmente sea necesario, y eso no quiere decir que van a actuar mal, ¿no? Sobre lo que tienen ahí en panel, lo que tienen que hacer ellos como actores, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, esta inclusión estuvo muy forzada. E incluso, no sé si es también como muy forzado el cómo te presentan al villano, ¿no? O el supuesto villano, porque de repente sentí que ni siquiera era tan malo como él, o como debería de serlo tal vez para que tuviera más sentido lo que está sucediendo. El villano, muy mal, porque aparte ni siquiera parece malo. Luego, otro, uno de los problemas grandes que pasa en esta película es que al final es casi la misma historia que hemos visto película tras película tras película donde un multimillonario decide jugar a Dios con el ADN y entonces se sale de control toda la situación y demás. Esta historia ya no la sabemos, es la misma que pasó casi casi en la primera, a lo mejor no era malo en la primera, pero es la misma historia, pero el tema es que no la cuentan de forma atractiva o ya con una saga tan grande, con avances en el CGI, con nuevas ideas de ciencia ficción para que le dieran la vuelta y hicieran algo mucho más interesante. Se perdieron, ¿no? Se perdieron. Creo que tenían la intención, pero de repente habían tantos temas, tantos personajes que ya no supieron qué hacer y se nota mucho en cómo editaron y cómo intentaron contratar la historia. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, otra cosa que es fundamental para entender esta película. Esta es una película, como ya lo mencionaba, palomera. Es un rápidos y furiosos, pero con dinosaurios. Acción sin sentido, donde vas al cine a desconectarte tal cual y a disfrutar. Si tú vas con esta premisa, puede ser que la disfrutes, porque tampoco es tan mala. Te digo, la escena de Pratt en motocicleta está padre. Si acaso hay otras incoherencias en este como mercado clandestino donde se están de repente peleando dinosaurios y ellos siguen aplaudiendo como si no pasara nada, ¿no? Y te dicen, wey, estás con dinosaurios. O sea, te pueden comer en cualquier segundo y tú estás aquí disfrutando el show casi, casi, ¿no? Por ejemplo, ¿no te pasó que algunos dinosaurios los viste como medio chafas? O sea, sentí que, o sea, de repente como los principales se veían muy bien, muy padre toda la edición de efectos, pero de repente habían otros que se veían muy chafas, ¿no? Y también hasta desproporcionados, ¿no? Como de repente veía unos como muy grandes otros más chicos. O sea, como que ya si los juntaras, como que digo, estos como que no van. Pues de todo. Pasa en una escena con Bryce Dallas Howard cuando está en el agua que este dinosaurio se ve primero de un tamaño y ya en la parte final de la película se ve de otro tamaño. Y dices, o sea, ¿qué pasó ahí? De repente creció en... que en una hora ya creció al doble, casi, casi. Sí, pero... Este es el pedo, ¿no? Que de repente hay... Son muchos detallitos que ya no pueden pasar tan desapercibidos. Vaya. Sí, y también sabes qué pasa, que de una u otra forma la película sí es de acción, pero lo importante, lo grande de la primera es que tenía cierto terror, tenía cierto suspenso, cómo se escondían y el dinosaurio de a poco iba a descubrir dónde estaban y se los iban a comer y lo creías. Con esta, yo no terminé de creerlo, todo es más acción y cuando tienen un dinosaurio que parece que les va a hacer algo, ya de repente el dinosaurio termina perdiendo de la forma más tonta posible, ¿no? Entonces, realmente no, nunca hay tensión. A mí me hizo mucho ruido eso, y de repente el dinosaurio te supone que de alguna forma es un ser vivo y tiene que haber como una forma de detenerlo, porque tampoco son bestias súper poderosas. Claro. Y de repente te los muestran así como unos seres inmortales y de repente como muy frágiles, entonces ahí dices, bueno, ¿dónde está la convención? Sí, sí, sí. Y hay algo ahí que también me hizo muchísimo, muchísimo ruido toda la película. Y eso que tú mencionabas, ¿no? Esto de darle como mayor peso a toda esta onda de la modificación genética y se olvidaron de los dinosaurios, pues más bien esta historia era como para hacer una especie de spin-off, si quieres. Claro. U otra película, ¿no? Por las langostras asesinas o no sé. Que no se llame Jurassic Park porque ahí está el tema, la película era de dinosaurios y lo que menos ves o lo que menos peso tiene de una u otra forma son los dinosaurios. Exacto, y el punto era que analizar los dinosaurios y su presencia en la Tierra ya como algo normal, creo que de ahí se fue, ¿no? Y entonces, ah, eso es sumale. Chistes malos o malísimos, ¿no? Esta idea de algunos dinosaurios muy lentos o algunos súper rapidísimos e inmortales, esta idea de que por momento este... los personajes la libran de algo muy fácil y de otra que era más sencillo, no, entonces como que, ah, bueno, digo ya, no me quiero alargar más porque voy a seguir despotricando, pero... Sí, sí, sí. Pero sí tuvo muchos problemas, si eres fan probablemente y quieres esta saga probablemente digas, ah, no estuvo tan mala porque al final la película no es tan mala, el tema es que las expectativas eran grandes, tenía un gran reparto, tenía todo para hacer una gran película, un gran blockbuster y no lo es, ese es el problema realmente. Yo pondría parte de su mayor problema en la edición, creo que seguro hay mucho material ahí que no incluyeron y que tal vez podría haber ayudado y pusieron cosas que no deberían de ir y otras que pudieron haber ayudado quizá hubiera cambiado esto, pero bueno. Inclusive en este tema de la edición de repente están en un lugar y casi casi a la siguiente escena dan un paso y ya llegaron al otro lugar y dices, ¿cómo es que recorrieron si supuestamente es una instalación enorme en dos segundos? Exacto, es que son, como te decía, son todos estos detalles o detallitos que ya cuando los vas, cuando ya les empiezas a poner atención porque dices, los primeros los pasas y ya cuando empiezas a poner atención ya vale, vale gorro todo, ¿no? Estoy de acuerdo, pero si quieres ya para ser un poquito más concretos pasamos a lo bueno y lo malo, ¿te late? Sí, 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 platiquemos de ello. Perfecto, bueno, yo en lo bueno tengo que disfrutar, realmente disfrutar las escenas de acción y ver dinosaurios en el cine siempre, siempre está padre, ¿no? Entonces, si eres fan de la saga seguramente te va a gustar hasta cierto punto, ¿no? ¿Tú qué tienes en lo bueno? Cuéntame. Lo bueno creo que es llevar un combo para comértelo y disfrutarlo. No, creo que, o sea, coincido con ti, creo que para quienes son fans yo creo que dentro de todo les puede gustar es continuar esta idea del tener dinosaurios en un mundo actual, ¿no? Y este, y yo creo que lo bueno sería ir como también con esta mentalidad de pues no quiero pensar, no quiero nada que me haga gastar neuronas, solo quiero, voy a apreciar lo que estoy viendo en pantalla, ya sean dinosaurios, ya sean la sección, creo que desde ese punto de vista como película palomera funciona, ¿no? Así es, como película palomera funciona, lo dijiste totalmente, creo que es lo básico de esta película. Yo en lo malo tengo algo que me, que me molesta un poco es que dejó la historia de los dinosaurios del lado completamente. Nosotros como fans vamos a ver Jurassic Park porque quieres ver realmente los dinosaurios, la magia de ver en el cine a un dinosaurio, todo lo que representa, el traerlo a la actualidad y demás y esta película lo desaprovecha totalmente al igual que el elenco, tiene un gran elenco, no lo aprovecha, es una película que dura casi dos horas y media, ves pocos dinosaurios o los dinosaurios que ves no tienen la importancia que deberían de tener como cuando vimos este T-Rex que es la escena del vaso, eso era lo importante, lo impresionante, aquí los dinosaurios pues no, en ningún momento siento que te terminan de impresionar como deberían. sí, digo, es parte de lo que habíamos hablado, hay muchos detalles que la película creo que pasaron desapercibidos para quienes la hicieron y la editaron para que no se dieran cuenta, pero bueno, no pensaron que para los los fans o para los los que fuimos a verla pues si nos íbamos a dar cuenta, yo creo que la verdad dentro de lo malo para mí yo creo que si es la película a mí no me parece que sea una película buena, obviamente no es tan mala pero no es buena por lo incongruente que tiene en muchos momentos tanto en la cuestión del guión como en la edición y eso sí me pareció que que al menos para que pudiera cumplir con este requisito de entretenerte debería de estar y creo que en ese sentido tampoco termina de entretener adecuadamente ¿no? si tengo ahí por ejemplo no, perdón, dime las expectativas eran altas luego está el rumor que es el cierre de la saga y pues la verdad es que no cumple es que justamente es eso tú dices hubo mucha expectativa y el dato que yo traía es que hubo también mucha publicidad esto de que vinieron actores a México de que estuvieron saliendo en diferentes programas entonces no sé si incluso ellos mismos estaban convencidos de que la gente tal vez no iba a verla o no iba a ser lo que esperaban y por ello la importancia de querer invitar al público no sé pero bueno este creo que ya esto es parte de lo que nos sucede constantemente con algunas amas ¿no? que llegan al punto en el que si te ofrecieron algo bien o dos cosas bien y se fuerza una tercera o o ya no se le da la seriedad que tuvieron las primeras producciones pues se pierde totalmente ¿no? creo que eso pasó con esta y pues también se perdieron como tú dices de lo importante que eran como los dinosaurios de lo que es vaya la idea original tanto de la primera saga como de esta ¿no? entonces pero bueno y de lo que queremos ver los fans si los fans hubiéramos querido ver una película sobre modificación de ADN pues que se llamara de otra forma pero que no se llame Jurassic Park sí es que es lo que te decía ¿no? o sea pudieron hacer estos speedy nos pudieron retomar tal vez este cualquier otro o incluso algún personaje ¿no? este pero pues no o sea creo que se fueron por la fácil de querer vender algo a través de una reputación que ya tiene ¿no? pero eso lo que o sea la reputación no va a contar en la calidad del producto que usted está ofreciendo sí estoy de acuerdo pues me voy un poco decepcionado porque realmente quería que fuera una buena película pero bueno si quieres pasamos a la parte de las calificaciones sí claro yo tengo aquí que Rotten Tomatoes le da un 88% de la aprobación en el tomatómetro y y en la audiencia creo que como es de cierta forma un poco nueva todavía no tiene tantas calificaciones entonces esa la tenemos pendiente ok sí sí eso pasa con que todavía no hay suficientes calificaciones de la audiencia entonces por eso no aparece pero bueno y MDB sí le da calificación y la verdad es que es bastante mal tiene un 6.3 sobre 10 tú cuánto le pusiste o cuánto le das tú como fan yo como fan porque me gustan los dinosaurios porque crecí viendo en el canal 5 Jurassic Park le voy a dar un 7.5 la verdad tú cuánto le vas a poner soy un poco barco sí la verdad es que esto me pasa con este tipo de sagas al igual que pasó con Harry Potter que también pues de cierta forma le tengo un poco de cariño y bueno si hubiera un Volver al Futuro un remake seguramente también le daré una calificación ya que no lo hagan o bueno que no lo echen a perder tú cuánto le pusiste yo le puse un 6 la verdad es que sí hubo un momento en el que estaba aburrido pero dije bueno ya pagué mi boleto tengo que quedarme aquí y la verdad se me hizo larga para lo que bueno pero fíjate que es una película que yo creo que disfruté en el cine si no lo hubiera visto en el cine creo que me hubiera aburrido un poco más la verdad aparte es eso no aparte creo que te ayuda el sonido la pantalla quien no la vaya a ver al cine y no quiere gastar su dinero hace bien pero también puede que el resultado sea aún peor si lo ve en la pantalla pero bueno pues esta fue nuestra recomendación de la semana del estreno de la semana a lo mejor está un poquitito atrasado pero pues ahí vamos ahí vamos recuerden hablamos de Jurassic World y sin más esto fue Play Reward ya saben este proyecto hecho por y para aficionados donde hablamos sobre cine, serie y demás cosas que nos gustan así es recuerden que pueden seguirnos en redes sociales en Facebook e Instagram como Play Rewind Podcast en Twitter y en TikTok como Play Rewind 00 y que nos pueden escuchar en Spotify en Youtube en Amazon Music en Google Podcast en Dizzer en Encore en Dizzer y bueno esperamos que estos capítulos que hemos hecho les estén gustando que nos sigan acompañando aquí pues todos los días que estrenamos episodios pues muchas gracias muchas gracias Dani y nos vemos por acá gracias a todos recuerden seguir nuestras redes sociales están aquí abajito y exactamente aquí abajito recuerden también suscribirse pongan la campanita para que también cuando tengamos nuevos episodios les llegue la notificación muchas gracias a todos muchas gracias a ti Rodrigo y pues nos estamos viendo en el siguiente capítulo bye bye también ¡Gracias!